¿Qué pasó, tu vieja? Ya que estamos cerca del día del amor y la amistad, tengo que confesar algo que nos duele a nosotros, los hombres. Nos duele tanto que las mujeres solo nos quieran por nuestro físico. Es que nosotros no somos un trozo de carne. Si ustedes no sabían, se nota cuando nos ven con ojos de deseo, con lujuria. ¡Qué feo! ¡Qué triste saber que a nosotros nos interesa tu corazón, mujer! Tus sentimientos, tu bienestar. ¿Y ustedes solo piensan en sexo? Por favor, dejen de tratarnos como un trozo de carne. ¡Duele! Por favor, por favor, que nosotros también tenemos sentimientos. ¿Qué pasó, pues viejas? Ya estamos cerca del 14 de febrero. Día romántico y especial para las mujeres. Día de estrés y de aflicción para nosotros, los hombres. ¿Qué me regalara este día mi gordo? ¿Qué le voy a regalar a esa gorda? ¿Dónde me llevará a comer mi gordo? ¿Esa gorda suele comer piensa? Ay, amiguita, no sé qué ponerme. Yo la camisa del barça me voy a poner. Pero ¿saben qué es feo? Esa bendita preocupación de no saber qué darle a tu novia. ¡Ay, los regalos! ¡Ay, papá, los regalos! ¡Ay, papá, los regalos! Y ella jura que nosotros sabemos qué le vamos a regalar. Y nosotros, pues, para estar seguros, le preguntamos. Mi amor, ¿qué querés que te regale? Y ella responde. Nada, mi amor, con estar contigo me basta. Pero realmente lo que ella quiere decir es... Mi amor, si no me compras algo bueno, bonito y súper caro, eres un idiota. Si para estas fechas aún no sabes qué regalarle a tu novia, ¿qué voy a dar un consejo? Cortale una semana antes, que sea el 14 de febrero. Y volvés a amarrar con ella una semana después. No sé por qué estoy soltero. Yo no sé si ustedes, pero para mí no hay nada más ridículo que las fiestas organizadas por hombres solteros un 14 de febrero. ¡Brindis a la soltería, yeah! ¡Un brindis por una noche sin compromiso! ¡Un brindis por Eduardo y Fernando se están besando! ¡Un brindis por Eduardo y Fernando que se están besando! Digo, suele suceder. Proverbios 30 y 10 7 dice lo siguiente. El necio le cae a la chera que le gusta una semana antes del 14 de febrero. Más el que corta con su novia una semana antes, encuentra sabiduría. ¡Habla padre! ¡Habla padre! ¿Qué, qué? Que no pudiste cortar a tu novia una semana antes y ahora no sabes qué regalarle. Tranquilo, papá. Te recomiendo que le lleves a un buen restaurante. No tienes dinero. Tranquilo, papá. Decirle que dejas tu billetera en la casa para que ella pague. Mamá, te prometo que no sé por qué estoy soltero. Le regalas flores. No le gustan. Le regalas chocolates. Ya la quieres engordar. Te pregunta cómo se le ve el vestido. Le decís que se ve linda. Te dice mentiroso. Y si le decís la verdad, sos un pesado. ¿Cuándo la pesada es ella? Corta. Hombres y mujeres. Si no sabían el 14 de febrero es una trampa. Si ponen atención es la versión femenina de Navidad. En Navidad todos reciben al menos un regalo. ¿Y en el 14 de febrero solo las mujeres reciben algo? ¿Dónde está la igualdad de derecho? Es que si van a celebrar el 14 de febrero, quiero que lo celebren con igualdad. Nosotros somos hombres y exigimos igualdad de derecho. Porque somos superiores. ¡Cazaca, men! Estoy bromeando. Pero por favor no nos vean como un trozo de carne. Duele. Ya, en serio. Si tienen una persona con quien celebrar el 14 de febrero, los felicito. Espero que tengan un buen día. Y si sos un chero y no tenés con quien celebrar, te invito a mi fiesta solo para hombres solteros en mi apartamento. Con eso termino el video de la semana. Si te gustó este video, por favor dale click en el botón me gusta y compartilo con todos tus amigos. Y si no tenés una cuenta de YouTube, ¿qué estás esperando? Abrí una, estamos en el 2013. Abrí una y te suscribís a mi canal. Acá abajo te dejo mis redes sociales por si me querés seguir y toda la onda. Mi nombre es Chero Gerson. Adiós. Ya que estamos cerca del día del amor y la amistad, tengo que confesar algo que nos duele a nosotros, los hombres. Nos duele tanto que las mujeres solo nos quieran por nuestro físico. Es que nosotros no somos un trozo de carne. Si ustedes no sabían, se nota cuando nos ven con ojos de deseo, con lujuria. ¡Qué feo! Qué triste saber que a nosotros nos interesa tu corazón, mujer. Tus sentimientos, tu bienestar. Y ustedes solo piensan en sexo. Por favor, dejen de tratarnos como un trozo de carne. Duele. Por favor, por favor. Que nosotros también tenemos sentimientos. Gracias. Gracias. Gracias.